Hola, yo soy Florina Cervantes y estoy aquí con mi compañera. Y yo soy Vanessa Castillo. Estamos emocionadas de compartir un mensaje de alegría y esperanza de parte del programa de transiciones de Monherd Community College. Yo fui alumna del programa de transiciones y actualmente soy mentora apoyando mujeres que como yo quieren transformar su vida a través de la educación. Alumnos aprenden sobre recursos disponibles para que tengan éxito en sus estudios, investigan carreras y mucho más. Yo entré al programa de transiciones buscando una opción para continuar mi educación. El programa de transiciones me ayudó a confiar que puedo continuar estudiando. Tengo una familia y los horarios del programa permiten que cumpla con mis distintos deberes. Monherd Community College y el programa de transiciones les desean alegría, paz y esperanza. Estamos allí para ayudarle a transformar su vida. Transiciones les desea... Feliz Navidad. Metro East values the support of our partners in the community. And we'd like to give a very special thanks to the sponsors who help make our programming possible. The Mount Hood Cable Regulatory Commission. The Mount Hood Cable Regulatory Commission advocates on behalf of the public interest on communications policy issues at the local, state, and federal levels. Paper Control Regulatory Commission. Poder 생각이 o голótica Es. Into la sió la potencia del océano. ¡Gracias!